¡Suscríbete! Nos reivindicamos, dale. No, no, lo mío es cortito. Yo creo que el Uruguay tiene dos pendientes en su mercado internacional. Uno es el mundo árabe y el otro es el sudeste asiático. China se ha vuelto un peligroso cliente único, digamos, por tratarse de ese país. Y bueno, ahí se formó en Uruguay el otro día la Cámara Mercosur-ASEAN. ASEAN son los países Vietnam, Filipina, así no me decían, Malasia y Singapur. ¿De la que sos su vicepresidente? ¿Estoy bien informada? De la que soy vicepresidente y por eso voy a molestar bastante a todos los empresarios para tratar de que resucitemos ese comercio que hoy es prácticamente cero. Son 600 millones de personas, tienen un hambre como tropero vegano, ¿no? Y tenemos toda la posibilidad de abastecerlos de lo que sabemos hacer. El dicho me gustó. Tropero vegano, hambre como tropero vegano. Seguimos, Ana, dale vos. Nada, hoy se hizo pública una carta que hicieron académicos y científicos de todo el mundo. La convocó la Universidad de Oxford, el instituto que esa universidad tiene para estudiar internet. Hay dos uruguayos además que participaron de la elaboración de esa carta, Matías Dodeli y Camila Gottlieb, que hace años estudian fenómenos que tienen que ver con internet. La carta es una carta abierta dirigida a Mark Zuckerberg. Y básicamente lo que se le pide es que permita a investigadores y científicos independientes de todo el mundo investigar el impacto que las plataformas tienen en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Sobre todo porque además los estudios que se hicieron públicos y que circulaban dentro de la empresa en realidad están muy mal hechos. La carta lo dice, no lo digo yo y además es así. Entre otras cosas porque vos no podés establecer que algo le hace mal a alguien porque esa persona te diga que le hace mal. Para establecer que algo le hace mal a alguien hay que investigarlo desde otros lugares y no solamente porque la persona te diga me hace mal. Eso concluye que le hace mal. Entonces lo que están planteando es acceso e incluso la construcción de un comité externo que permite investigar estos temas con acceso a los datos. Porque lo que no ha dado Meta, Facebook, llamémoslo como queramos, es acceso a científicos y académicos independientes a los datos para poder investigar una cosa que es parte central de la vida de muchísimos niños, niñas y adolescentes en el mundo. Entonces me parece que es interesante. Y más porque participaron dos uruguayos. Y está en español la carta, la pueden leer en el sitio, buscarla en internet o en las cuentas de Twitter de ellos o la mía. ¿Ves que la presión hacia Marc puede ser suficiente como para algún cambio en ese sentido? Yo tampoco. Ahí, si Miguel me ganó, no. No. Yo tampoco. Pero creo que me interesa sobre todo que la gente empiece a valorar, o sea, empiece a entender estas cosas. Y también esto, ¿no? De que no hay, o sea, no se investiga de cualquier manera un fenómeno. Y me parece que es interesante que estos académicos no se suban al tren de lo que se llama, del término que se usa de sociología, que es el pánico moral, ¿no? Esta cosa de decir que toda tecnología nueva nos hace pelota, lo que hay que hacer es estudiarla en serio, ¿no? Y después ver si nos hace o no nos hace pelota. Martín. Yo me iba a referir a este tema, al mismo tema de Ana Laura. Gracias, Ana Laura, ¿no? Que hoy tuiteó ahí y lo vi. Pero por un nivel más abajo. Lo mío es más terrenal. A ver, dos cositas nada más. Primero, yo creo que con todo este tema de la tecnología, que es fantástica, y ojalá siga avanzando y nos ayuda mucho, también pasan algunas cosas como con el tabaco en su momento, ¿no? No se sabe y hay cosas que nos están complicando. Y voy a poner un ejemplo que es rastrero, si los hay. ¿Ustedes vieron los reels de Facebook y de Instagram? Son absolutamente adictivos. Un nivel de adicción. Son esos videítos de, no sé, duran 20, 30 segundos de que uno va pasando hacia arriba. Todos desconectados uno del otro. O sea, no hay temática. Son absolutamente aleatorios, pero de alguien no te da. Y son adictivos. Y uno puede estar una hora, una hora y media pasando videítos inútiles. Que a uno no le dejan nada más que adicción. Es adicción pura. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros gurises, y también los grandes, ¿no? Porque yo conozco estos videos porque me doy cuenta que un día digo, escuché, cuando estoy pasando estos videítos inútiles que no me aportan nada, absolutamente nada en mi vida. Entonces me imagino un niño o un adolescente. Y ahí, mucho cuidado. En nuestra época, cuando yo era más joven, nos decían que mirá Marcelo Tinelli era horrible. Y esto es muy de viejo, lo que voy a decir. Nos decían que era horrible y que no nos aportaba nada. Era Shakespeare al lado de esto, seguramente. Shakespeare. Esto es una cosa... Muy de viejo. Es muy de viejo. Por eso digo que es muy de viejo. Pero esto es, no te deja nada, no te hace... O sea, no hay sinapsis en dos neuronas mientras lo mirás. Hay algo adictivo. Nada más. No hay que ni pensar de quién se peleó con quién y cómo es la historia. No hay historia, no hay nada. Es... No soy científico, no conozco nada. Pero estos videítos son adicción pura. Tienen que tener un cartel. Esto es adictivo. Miguel. Yo hoy no voy a hablar de tecnología, aunque me hubiera gustado. Hoy, hace un año, falleció Tabaré Vázquez. Se nos fue. Y simplemente quería hacer un pequeño recuerdo, un homenaje a alguien que fue presidente, que vino de abajo, que fue intendente, que creo que fue una de las... La primera presidencia fue seguramente una de las presidencias más transformadoras de una cantidad de cosas de Uruguay. Y que seguramente el tiempo lo va a poner en su lugar, independientemente de los partidos políticos. Pero hoy es 6 de diciembre y creo que no podemos no mencionarlo. Hoy se inician, de hecho, una serie de homenajes, ¿verdad? Correcto. Al conmemorarse el primer año de su fallecimiento. Varios ministros y personalidades que integraron sus dos gobiernos van a asistir a un tributo que se le va a rendir, de hecho, ya debe estar transcurriendo a esta hora ahí en el cementerio de La Teja. Y por otro lado, mañana martes, la Asamblea General del Poder Legislativo se va a reunir en sesión extraordinaria para rendirle homenaje. Así que queda consignado eso también. Martín, bueno, Pablo Carrasco, Ana Laura Pérez, Miguel Brechner, a los cuatro un placer. Como siempre, nos reencontramos dentro de unos días, ¿les parece? Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, chao. Gracias, chao.